Por lo que uno lee y escucha va a ser un balotaje muy parejo, muy reñido, muy peleado, pero yo tengo un convencimiento que gane quien gane a partir del 10 de diciembre la Argentina entra en una senda de mayor orden, mayor crecimiento y fundamentalmente mayor futuro para los jóvenes que tenemos que tratar que dejen de pensar en irse hacia otros lados y que se queden acá porque las oportunidades van a estar acá con un gobierno normal, común, como ustedes, como yo. No necesitamos sabios ni genios, necesitamos gente normal y que escuche porque a través de escuchar las cosas van a salir mejor. Yo soy muy optimista y espero que Dios nos ayude para que efectivamente no sigamos escuchando que el hijo de tal se fue al extranjero, el hijo de cual se fue, no, queremos que se queden acá porque acá en el extranjero van a vivir bien, no van a progresar. Acá, en un país ordenado, van a poder progresar, no tengo la menor duda. ¿Tiene decidido el voto ya? Al voto lo tengo decidido, sí, y lo tengo bien guardadito en los bolsillos porque en realidad no quiero que nadie piense que estoy haciendo promoción para un otro candidato. Respeto a los dos candidatos y ruego a Dios que salga elegido el mejor para el país. Más hoy en la TV cordobesa y le agradeció su presencia en un acto en Córdoba. Bueno, yo no estuve en Córdoba, la verdad que fui a Río Cuarto en una reunión de Biomaíz, que somos las fábricas que a través del maíz obtienen el etanol que se mezcla con los combustibles para mejorar también el impacto de las naftas sobre el medio ambiente. Y ahí estuve y yo al... Sí, sí, me crucé y tengo chances de hablar con él. Tengo una relación con el candidato Sergio Massa de muchísimos años que trasciende este gobierno y el anterior, de cuando él integraba el Frente Renovador, pero nada más que eso. Con mi ley tengo diálogo con el que fue candidato a gobernador de Córdoba por su espacio, Rodolfo Eivén, y con la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, que me parece también una mujer muy bien. Un gran saludo para toda la audiencia de las radios y de la televisión que tanto los ven a ustedes y trasciende general de esa, porque en realidad esto es para la región. Así que los felicito a ambos medios porque sé que son muy escuchados y muy vistos. Gracias por ver el video.